95 casos positivos a la COVID-19, la cifra más alta, el récord establecido el pasado viernes de 105 casos, pero un fin de semana en el que no se ha descansado en toda la provincia en lo referente al enfrentamiento a la COVID-19 y ese rebrote que está viviendo hoy nuestro territorio. Vicegobernadora, buenas tardes. Y buenas tardes, Yunel, a usted, a todos los presentes en el estudio, a nuestro querido pueblo de Granma. Primeramente, felicitar a todo el colectivo del programa y en sentido general a todos los trabajadores de la prensa en Granma por haberse celebrado ayer su día. Y bueno, hoy viviendo también una página donde estamos recordando, conmemorando el 143 aniversario de una de las páginas más gloriosas de nuestra historia, que es precisamente la protesta de Baraguá. Un hecho de mucha intransigencia revolucionaria que nos tiene que servir también de motivación para este combate que estamos librando contra la pandemia y que, como ya explicabas al inicio, la provincia con una situación hoy alarmante con la cifra de casos y la alarma es precisamente para nosotros seguir intensificando estas medidas de control que son las que van a contribuir a que le podamos poner freno entre todos. Como bien decías, este ha sido un fin de semana intenso. A partir de que vayamos ha retrocedido. Ya se había comunicado la semana pasada a la fase de transmisión autóctona limitada de la etapa epidémica y Granma, la fase 1 de recuperación post-COVID, pues se incrementaron todas estas medidas atendiendo a las particularidades que ya vive la provincia. Y si vemos las estadísticas de los últimos días y en particular las de hoy, ya hay una dispersión de casos en prácticamente todos los municipios de Granma. Y aunque no todos tienen la situación de vayamos, sí en todos se están aplicando las medidas. Y una de las más significativas que ya se irradia a los 13 municipios es la recesión de las actividades laborales para contribuir también a ese distanciamiento físico, distanciamiento social y que las personas puedan permanecer en las viviendas. Esta ha sido una semana donde en particular en Vayamos se le ha dedicado mucho tiempo a los cierres que se han hecho efectivos en determinadas demarcaciones de las cinco áreas de salud del municipio de Vayamos por las complejidades epidemiológicas. Entre sábado y domingo ya se hizo, teníamos el cierre de San Juan y ya se hizo efectivo el cierre en Camilo Cienfuego, en Ciro Redondo, en Pedro Pompa, en La Pedrera, también en una parte de Micro 5. Y a partir de algunos lugares que tenemos una situación epidemiológica mucho más favorable para evitar que estas zonas se compliquen, también se siguen razonando otras ideas de cierre. Nosotros hemos dicho, hemos reiterado a las propias zonas de defensa de Vayamos, a su Consejo de Defensa que ya está activado, que más que la efectividad del cierre que indudablemente va a contribuir, lo fundamental es cómo van a funcionar esas demarcaciones a lo interno, porque si cerramos nadie entra, nadie sale, pero si dentro de ese perímetro la vida continúa cual si nada, no aportaríamos mucho. Pero ciertamente se han venido reordenando todos los servicios, hay que destacar la contribución valiosa que están haciendo los factores de la comunidad, los grupos de trabajo comunitario, todos unidos para nosotros lograr efectividad en las medidas. Y también decirles que nos hemos concentrado entre viernes, sábado y domingo, nuestro presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial han estado visitando prácticamente todos los territorios, revisando la implementación de las nuevas medidas. Y entre las cuestiones fundamentales también en las que nos hemos enfocado, entre sábado y domingo, es en la creación de mayor cantidad de capacidades para el aislamiento en todas las categorías, pero en particular de los contactos de los casos confirmados. Ya nosotros estamos cerrando en toda la provincia con 56 centros donde estamos aislando granmenses en todas las categorías, dígase confirmados, sospechosos y los contactos de los casos confirmados. Gracias a la vicegobernadora, a la compañera Yané Xiterri Gutiérrez por esta introducción al tema que vamos a estar abordando hoy. 56 centros de aislamiento tiene en este momento la provincia de Granma. En la ciudad de Bayamo ya se ejecuta el cierre a partir de la una de la tarde en la zona San Juan, El Cristo, Camilo Cienfuegos y Los Redondos, La Pedrera, Micro 5 y Pedro Pompa. Son algunas de las acciones que se ejecutan en nuestro territorio. Como siempre hacemos, vamos a darle una mirada a la situación epidemiológica que tiene la provincia de Granma en este momento con la doctora Kenia González Medina, a quien doy las buenas tardes. Bien, buenas tardes, Junel, para ti y para todos los presentes en el estado.